Vamos a ver cómo se puede plantear el problema para una investigación. Fíjate acá. El capítulo 1 de todas las investigaciones se llama planteamiento del problema. ¿Qué cosa es plantear? Es como poner las cartas sobre la mesa donde tú vas a explicar claramente, me escuchas claramente, cuál es el problema que has encontrado para hacer este estudio. Lo primero es que te vas a ubicar en un lugar. Este lugar puede ser un colegio, una empresa, un hospital, una municipalidad, lo que sea. Pero un lugar, lo más delimitado posible. Si tú me dices, acá dentro de este lugar estoy hablando de todo un distrito. Bueno, será todo un distrito, pero tienes que delimitar lo más que puedas. Dentro de ese lugar, tú puedes encontrar personas. Puedes encontrar documentos. ¿Sí? Puedes encontrar, de repente, algún proceso. Podrás encontrar, de repente, animales.